Somos almas que quieren estar en la fiesta de los carnavales Cuyos cuerpos estuvieron ya y se hicieron hasta populares Si en el tren de la ausencia me fui y mi cuerpo no tuvo regreso Toma mi alma, cadigue mi amor, que más pura que fuera mi cuerpo Yo volveré en el duende que la fiesta tiene Si en el alma de un tanguillo alegre paso doble o gracioso cumplir No dejaré que la fiesta de Cádiz se pierda Si mi alma es mi pura esencia a mi fiesta se la donaré Empezamos esta comedia que supone la fiesta de carnaval Alma yo soy en mi cantar Cai, 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 con el debido respeto hemos caído Cai, 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 caí, aquellos que causaron admiración Cai, 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 caí, caí, los osos ellos mismos nos pedirán Esta alegría de carnaval Su simpatía Él durará Ya la plaza de toro está derribada Allí no queda nada más que el solar Y secará jardines pa' que los niños Allí pueda jugar Allí pueda jugar Eso es maravilloso y hay que alabarlo Pues los niños merecen esa lesión Yo maldigo al amigo al que se rae Y cambien de opinión Y cambien de opinión Que puedan todos los días Correr por allí los niños No sea como esta raza Que le ha Solo los vómitos Y tenga que distraerse los vecinos con los niños Seguiría en la semana Jogando todo al bingo Bésame en los labios Le pedí a una chavala Que te beses rita Yo no beso a un fantasma Yo te prometo nena Si me besa un poquito En solo dos segundos Se te grita todo el sutil Y tú verás que de fantasma La baila Con mi mano para miente Y pedirá por todo lo santo Que el fantasma se caliente Un lugar de ensueño Como en la careta Y de los de musas Para los poemas Y las armaturas Hasta vergüenza nos dio Verla el verano pasado Cuanta basura se dio Con muchos que la conviven Bailer esos que hagan esto Si nos miran de lo suyo No respetarán lo ajeno Pero sin la solución La tuvo el ayuntamiento Porque tuvo tanto tiempo La playa de basurero Menos mal que los poetas No miramos para suelo Con la catedral Que querrán hacer Pasas como en todo Lo de la ciudad Abandono tal No se vio jamás Por Santa María No se puede andar Hoy los agranes Basurando todo Que es lo que te pasa Cádiz de mi amor ¿Dónde está tu brillo? Tacita de plata Tú no te marcitas Igual que una planta Con la sequedad Levanta tu frente Que aquí está tu sillo Que con sus hermanos Cádiz de mi alma Te embellecerá Como suena una guitarra En el silencio Y en la calma Cuando presume la madruga De haber vencido El rayo solar El viento se caña Y os de la estrella Y parpadea Hasta la luna Esta sombra Porque su luz Se queda pañada Con la animadadosa La caricia La se espalda Y dichosa Y se ría El viento Su mirada Me inspiró amor Por día perezo Y no siente Bostito Que le llega el alma Pero cambia De la mañana La noche De ver esta ilusión El viento Se caña Y os de la estrella Y parpadea Hasta la luna Y la sombra Porque su luz Se queda pañada Con la animadadosa La caricia La se espalda Y dichosa Y se ría El viento Su mirada Felicidad Amor El viento Se caña Y os de la estrella Y parpadea Hasta la luna Esta sombra Porque su luz Se queda pañada Con la animadadosa Y nos de la estrella 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 Mierro 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 Perdonarme que llegue al final Con el arma canté para ustedes Nuevamente les vendré a cantar Con el arma el año que viene Los aplausos de ustedes serán Hasta cielo por mi transmitido Ya me voy 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 Yo volveré En el duende que la fiesta tiene Llené el alma de un candillo alegre Paso doble o gracioso cumple Yo volveré En el duende que la fiesta tiene Llené el alma de un candillo alegre